Hola, ¿Qué tal? Queridos amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a este a este video navideño de dos mil veintiuno en el cual vamos a hablar sobre el equipo Aston Martin. Como todos ustedes saben, el equipo Aston Martin ha hecho su debut en la Fórmula Uno en este año dos mil veintiuno y llegaron indudablemente con muy altas expectativas a esta temporada, sobre todo después de un dos mil veinte que fue muy sólido para ellos y que lograron algunos resultados bastante interesantes con la dupla Sergio Pérez y Lance Stroll. Consiguieron una victoria y dos podios más a lo largo del dos mil veinte. Se desperdiciaron probablemente también un par de oportunidades de terminar en el podio al menos con Sergio Pérez. Pero todo esto era solamente un preludio de lo que se esperaba una una seguidilla de éxitos durante el dos mil veintiuno para el equipo ahora renombrado como Aston Martin. Empezó una temporada pues bastante particular. Algunos le llaman de transición porque realmente los autos que vimos a lo largo de dos mil veintiuno fueron una evolución de los autos que participaron en el mundial de Fórmula uno en el dos mil veinte. Al final vimos unos autos que sufrieron algunas modificaciones principalmente en el piso del auto. Estas modificaciones afectaron indudablemente a Aston Martin pero vamos a hablar un poco más a fondo de todo de toda la historia y de los resultados que consiguió Aston Martin en dos mil veintiuno. Y antes de comenzar quisiera recordar las palabras del team principal del equipo Aston Martin el renombrado Otmar Safnauer y creo que son reveladoras porque es es me parece muy justo recordar lo que el señor Otmar decía en a principios del dos mil veintiuno. Decía teníamos el potencial de terminar terceros el año pasado o sea el dos mil veinte. Creo que McLaren no tuvo tanta mala suerte como nosotros. Deberíamos de haber terminado terceros. Por eso tiene sentido para nosotros terminar terceros en dos mil veintiuno aunque sería genial si pudiéramos luchar con Red Bull y Mercedes. Como siempre y aquí continúo con las palabras de Otmar Safnauer porque hablaba y se refería a la contratación del equipo Aston Martin a la contratación estrella y que se esperaba fuese un revulsivo y un envión no nada más anímico sino en resultados para el equipo para esta temporada. Y continuó con las declaraciones de Otmar Safnauer sobre Sebastian Vettel. Como siempre, Seb está muy motivado. Es muy curioso. Pide mucho. Compara el trabajo aquí con lo que ha aprendido en el pasado. Trabajamos de manera diferente y tratamos aquí a los pilotos de manera distinta a sus antiguos equipos. Nos vamos a asegurar de que vuelva a disfrutar de las carreras. Eso era exactamente lo que quería. Nuestro equipo es muy bueno en eso. Le brindamos el entorno y el apoyo que necesita para divertirse mientras conduce. Estoy muy seguro que puede alcanzar el mejor nivel posible aquí. A los 33 años no te olvidas de cómo pilotar un coche de carrera rápido. Creo que le demostrará al mundo que con el entorno adecuado, la motivación y la alegría de correr puede hacer un gran trabajo. Esas eran las palabras de Otmar Safnauer sobre Sebastian Vettel y lo que esperaban para el 2021. Lamentablemente para ellos, la pretemporada de tres días en Bahrein comenzó a revelarnos una realidad sobre el equipo Aston Martin que probablemente distaba mucho de lo que ellos mismos esperaban y de lo que los fanáticos alrededor del mundo hubiesen podido esperar del equipo. Llegaron a la primer carrera y realmente fue desilusionante ver que solamente Lance Stroll lograba meterse a Q3 clasificándose en la posición 10 mientras que Vettel terminaba en una posición 18 fuera en la Q1 y mostrándose muy poco competitivo. A lo largo de la temporada vimos resultados bastante similares. Realmente Sebastián Vettel solamente pudo lograr un segundo puesto en la primera mitad del campeonato en el gran premio de Azerbaiyán. Terminó solamente en dos ocasiones en el top 5 y de esas cinco veces, tres veces más, mejor dicho, de esas cinco veces en el top 5, solamente tres veces más terminó en los puntos dentro de los diez primeros lugares. Volvió a subirse al podio en el gran premio húngaro, pero fue descalificado por infringir el límite mínimo de combustible en el auto. Durante la segunda mitad del 2021, los resultados fueron aún más pobres con Vettel, logrando apenas cuatro top 10, o sea, cuatro veces más sumó puntos, de los cuales la quinta posición en el gran premio fantasma e inexistente de Bélgica fue lo más destacado para el piloto alemán que pasó la mayoría de la segunda parte en el ostracismo total. Al final, el mejor resultado de Sebastián Vettel fue esa segunda posición en Baku. Y me gusta decirlo porque honestamente creo que no hace falta ser un genio para comprender que la primera temporada de Sebastián Vettel como el líder de Aston Martin ha dejado mucho que desear. No necesariamente por su culpa, pero indudablemente era el líder de Aston Martin y así, así se le tiene que señalar. Lance Stroll tampoco es que haya hecho mucho. De hecho, creo yo que ha tenido uno de sus años más irregulares en la Fórmula 1 en sus cinco temporadas en la misma. Hoy día, lo que más me sorprende es la diferencia con un piloto como Lance Stroll, que todos sabemos no es de lo mejor que tiene la Fórmula 1. Stroll sumó setenta y cinco puntos en el dos mil veinte con Racing Point. En el dos mil veintiuno solamente pudo lograr treinta y cuatro puntos, lo que refleja claramente, claramente la caída en el rendimiento que el equipo cayó en este año. También hay que decir que Lawrence Stroll y la directiva de Aston Martin concluyeron que por ahí de la mitad de la temporada que se iban a centrar en el dos mil veintidós y que realmente iban a terminar el año con lo que tenían. Los números entre Betel y Stroll creo que lo dicen todo. Betel superó en clasificación trece a ocho a Lance Stroll, pero en carrera Lance superó a su experimentado e ilustre compañero de equipo cuatro veces campeón del mundo diez a siete, lo cual indudablemente es revelador y nos dice que si bien Lance Stroll tampoco es una maravilla, el nivel de Betel, en mi opinión, ha dejado, ha dejado que desear en el dos mil veintiuno. En el campeonato de pilotos, Betel superó por nueve puntos a Lance Stroll. Betel sumó cuarenta y tres y Stroll treinta y cuatro, pero si tomamos en cuenta que la última referencia de Lance Stroll con un compañero de equipo como se como eh Sergio Pérez en el dos mil veinte, Sergio superó ciento trece a sesenta y cinco en el mundial de pilotos al canadiense y lo venció diez a cuatro en clasificación. Honestamente, me parecen números y resultados muy pobres para Aston Martin, para Lance Stroll y para Sebastian Betel, porque es un equipo eh Aston Martin que ha hecho una inversión estratosférica en personal instalaciones e infraestructura en los dos últimos años. Y los números que consiguieron este dos mil veintiuno los ponen en el papel indudablemente como el equipo que más lejos culminó la temporada de los objetivos iniciales del dos mil veintiuno. Por todo esto, creo yo que indudablemente son el equipo o la mayor decepción del año como equipo. Y bueno, si bien eh las expectativas son buenas por la llegada de Martin Whitmarch para fortalecer eh el área de de el área directiva, digamos, del equipo, lo que es eh eh la jefatura y la dirección del equipo eh Otmar Safnauer ha dicho que no se va, veremos si se comprueba que se queda en el equipo, pero Andy Green tiene un gran reto por enfrente y por supuesto eh el liderazgo que siempre ha ejercido Lawrence Stroll son las eh mayores esperanzas de un equipo que ha defraudado en su primer año indudablemente. ¿Qué dijo Sebastián Vettel sobre el dos mil veintiuno? Algunos circuitos ayudaron, otros los superamos tal vez al encontrar una buena una buena puesta a punto. Eh trabajamos bien con los neumáticos e hicimos una buena estrategia en algunas carreras señalaba señalaba el piloto alemán. Obviamente la gran incógnita es para el año que viene, pero en general el equipo parece fuerte. Creo que está creciendo a buen ritmo y que se avecinan muchos planes y cosas buenas señalaba Sebastián Vettel. Eh sobre la falta, las principales causas de la falta de resultados señalaba eh Vettel. Tuvimos carreras en las que el coche se sintió bien y algunas otras en las que luché mucho con él. En general, lo que más importa es lo competitivo que eres. En términos competitivos, creo que nuestro coche tiene demasiada resistencia aerodinámica o como se le denomina drag, demasiado arrastre. No tenemos un coche súper eficiente aerodinámicamente, además no no generamos suficiente carga. Creo que ese es el principal punto débil de nuestro auto en dos mil veintiuno. Indudablemente amigos, Aston Martin tiene que ser catalogado como la mayor decepción de la temporada, de terminar peleando el tercer el tercer lugar del mundial de constructores en dos mil veinte, terminaron en una lejana séptima posición del mundial de constructores y honestamente se los digo, creo que la temporada nunca, nunca, nunca terminó de ser para para Aston Martin lo que todo mundo esperábamos. Yo nada más quisiera cerrar diciendo que llevaron y contrataron a personal muy calificado en el equipo. Llevaron a un cuatro veces campeón del mundo y yo en lo personal no sé qué opinen ustedes. Ojalá me puedan dejar sus comentarios y por supuesto sus likes porque pues son muy importantes para este canal, ¿no? Pero honestamente se los digo, yo veo que quedaron demasiado lejos y no cumplieron en lo más mínimo las expectativas que todos teníamos en el equipo Aston Martin. ¿Cómo les irá el próximo año? Ya lo veremos, pero por lo pronto fueron la mayor decepción del dos mil veintiuno en la fórmula uno. Hasta pronto amigos.